Es bajita como un secreto, pero si yo salgo ve problema, yeah Mamá huevo, ponte pa' tu diligencia, que no estoy para tu dema, dema, ey Ellos hablan mierda, pero todo me resbala sin untarme crema, crema, ey Y si no estás hablando de festivo, por favor, cambia de tema, ey Alta gama, vi los serpientes cuando corté la grama Que yo estoy virado, nega eso jamás Tú eres suave como medio shot de pama, me lo dijo grama Ten cuidado, te van a buscar por dinero na' más Y las mujeres buscan conversaciones de cama Pa' pasar la info para el próximo rapero Y por eso es que yo les picheo como Chapman, ey Vestido de negro como Batman De noche cazando a la fantasma como Pac-Man Pussy boy, no te metas con un Batman Que tengo el sangman, que te cuesta bang bang Wow, cero atraso, 40 en el brazo Fili personales como Kobe, yo no paso Los nuggies llegan de Colorado, fucko campazo Nigga, estoy voceando desde que intercambio caso Imagita como un secreto, pero si yo salgo es problema Yeah Mamá huevo, ponte pa' tu diligencia que no estoy para tu dema Dema, ey Ellos hablan mierda, pero todo me resbala sin untarme crema Crema, ey Y si no estás hablando de efectivo, por favor, cambia de tema Con la automática Si quieren problemas, soy un libro de matemáticas Aquí no se platican Si sacar la plástica es porque quiere estática Pero tú no la aplicas, nega P-R-O-B-L-M-A Dónde está el dinero y olvídate lo demás Yeah Dicen que la calle está que quema Pues yo me quemo, hijo de puta Voy a ser legend como tú Pacando, compa, hijo de puta Que mejor que no te lucas Como dijo, arca tu talento, hay que verlo con lupa Pues carajo, un hater, si los envidiosos me los chupan Si la familia está bien, pues lo demás no me preocupa, yeah Está todo frío, está todo claro No le bajo, no le paro Está todo Gucci, todo caro Lo que bajo está al caro 30K de un disparo Yo me siento como Shaq cada vez que rompo un aro poderoso Es magia como un secreto, pero si yo salgo es problema Yeah Mamá huevo, ponte pa' tu diligencia que no estoy para tu dema Dejen más, dejen más, ey Ellos hablan mierda, pero todo me resbala Sin juntarme crema, crema, ey Y si no estás hablando de festivo, por favor, cambia de tema 식 a lo queás Pues pa' tu